Hola mis queridísimos, hoy nos encontramos en la premiere de Diablo, la nueva película independiente de Latinoamérica que fue realizada aquí en Colombia. La dirección y la producción, actores son colombianos pero la realización es en inglés. Aquí estamos en una alfombra morada, como se dan cuenta, algo muy temático y muy al estilo Halloween de Octubre, así que comencemos con esto. Me ocurrió tratar el tema de una raza que no es humana, sino superior a la humana y sus problemas por subsistir. De una raza superior. Todo esto lo vemos en los ojos de una enfermera, la protagonista, Sherry Holly, es el nombre de ella. Y poco a poco en una visita que ella tiene para cuidar a un anciano siniestro en una casa, en un lugar muy remoto, empezamos a descubrir la historia de la familia Hallowell, que es una familia de diablos. Diablo ya se distribuyó en Estados Unidos y también tuvimos, justamente por la exhibición de la película y participación en el festival de Cannes, en Marchetta Film, tuvimos pues una puerta que se abrió para lanzar la película en Alemania. Fui feliz y por ti morir, fui feliz y por ti morir. Me encantaba la gente, ¿cómo llega esta oportunidad para ti? David Huartes me escribió, ¿cómo quiero hacer una canción? Pero yo decía que es raro porque él es director de cine, o sea, yo no entiendo. Y luego me dijo, no, yo quiero hacer una canción para mi película. Y yo, ese es uno de mis sueños más grandes. Y aparte era una película de terror y yo dije, tengo miedo porque esto puede salir muy mal, porque es cero, cero mi, como mi zona de confort. Pero ahí salió increíble. Aparte ellos fueron muy hermosos porque, para que yo me sintiera cómoda, compusieron con una compositora que es amiga mía en un estudio que yo amo mucho. Entonces fue, o sea, todo fue muy chévere. Yo amo cantar, o sea, es algo que disfruto mucho. Y esta, o sea, esto fue algo tan extraño y yo me sentí tan bien haciéndolo, como, sí, como que me sentí, no es que sea el sexy. Y yo, oh my God, ok. Sí, sí, mi amor, mi amor, sale cantando ahí, me siento muy orgullosa, ella pues es mi mejor amiga y mi amor, mi amorcilla. Mi amor, guayito. Ay, sí, me siento muy, aparte que canta demasiado lindo. Desde que nada conozco yo, amor, canta, amor, sé cantante como Karol G, mar, mar. Y ella sí, sí, y ahora ya empezó, sí. Una película de exportación es hablada en inglés, su idioma original es en inglés y pues nuestro objetivo justamente era eso, hacer una película en Colombia con talento colombiano y poder mostrarla al mundo. A mí me encantó hacer esta película porque mi primer idioma es el inglés, de hecho. Entonces para mí fue súper chévere poder actuar con todos en inglés, yo hay que actuar en inglés. Lo que para mí fue más difícil en toda la película fue que la película es realizada en los 70, asustarse ya sabiendo qué es lo que va a pasar. O sea, como fingir estar asustado, o sea, pero suena muy bobo, pero eso es súper difícil. Uno ya sabe que la honesta, uno ya sabe qué va a pasar, entonces como hacer que eso se vea real. Esa película hay una relación muy interesante entre la protagonista y como el fantasma. Y pues yo nunca había visto eso en una película de terror, entonces como que tienen una relación amorosa, la vaina más rara. Entonces, ya no digo más, pero sí, eso, eso, por eso se la tienen que ver, es muy diferente. Hay que tener en cuenta que la iluminación, los personajes, es todo un complemento. ¿Cuál fue el reto más grande dentro de esta producción? Me voy a robar un poquito algo que diste en tu pregunta, que es la sincronización de todos esos elementos. Digamos que cuando hablamos de cine, a diferencia de los otros artes, tienes muchas, muchos artes o muchas cabezas danzando para lograr armonía. Tienes la música, el maquillaje, la fotografía, la dirección de arte, que fue muy importante en esta película, además de la dirección narrativa. Entonces, eso fue un gran reto. Creo que hicimos un excelente trabajo porque todos nos metimos de lleno a la película, vimos lo mejor de nosotros. Fue un gran reto, pero salimos adelante sin duda. ¡No! Pero encantada, gracias por venir, yo los amo. Un espectador más, muchísimas gracias por venir, la verdad que estoy muy contenta de tenerlos aquí, que nos hayan venido a, bueno, a acompañar en la Premiere y que vayan a ver la película, esfrútenla. Muchos pesos, gracias. Bueno, todos muy invitados a ver Diablo a partir del 28 de octubre en todos los cines de Colombia. Van a asustarse un poco, pero a divertirse mucho también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!